Así es, Jessica, la tendencia del día de hoy gira en torno a lo que es esta fecha importante, 5 de julio, día de la independencia, por eso nos trasladamos de inmediato a los próceres con Indira López. Así es, gracias, estudio, por este contacto informativo que lo establecemos a esta hora desde el monumental paseo de los próceres, cuando todo está listo para el gran desfile de unión cívico-militar que conmemora los 211 años de la firma de la independencia de aquel glorioso 5 de julio del año 1811 y también se conmemora el día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es la unión cívico-militar que fue consolidada con la doctrina bolivariana y que hoy tiene su más grande esplendor en la lucha antiimperialista del pueblo venezolano. Ayer contra el coloniaje europeo y el vasallaje español, hoy contra el imperialismo también se levantan las voces para decir que Venezuela sigue siendo libertad, símbolo de libertad, símbolo de independencia, símbolo de soberanía y en ello la unión cívico-militar juega un papel fundamental que hoy estaremos viendo acá en el paseo monumental de los próceres en lo que será entonces este gran desfile cívico-militar para conmemorar este acta de independencia. 211 años que dan cuenta de la historia, también del legado de nuestros libertadores, de las héroes y heroínas de la patria que nos legaron, esa rebeldía y esa fuerza guerrera para mantenernos de pie y en lucha contra el hegemonismo, contra el vasallaje y contra la dominación extranjera. Acá en este monumental paseo estaremos viendo lo que será entonces la demostración de los cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y del componente especial de la Milicia Nacional Bolivariana, así como también del pueblo organizado para dar cuenta de lo que han sido también estos 22 años de la revolución bolivariana que ha dado estos programas de inclusión social. Veremos cómo se ha dado cuenta acá de lo que ha sido entonces la garantía de los derechos fundamentales establecidos en nuestra Carta Magna y que justamente estarán dándose en materia de vivienda, en materia de salud, de transporte, de turismo, de educación. Y acá hay mucho sentimiento patriota a esta hora porque ya todo está listo dentro de lo que ha sido entonces esta unión cívico-militar. Están presentes también el alto mando militar, el alto mando del gobierno bolivariano, así como también las organizaciones sociales que hacen vida en las diferentes comunidades de nuestro país para decirle al mundo cuál es el camino que transitamos en este tiempo de la era bicentenaria 2022-2030, el camino de la integración de los pueblos del sur, el camino de la patria libre, independiente, soberana, así como también del desarrollo de políticas públicas que garanticen lo que es la vida en común, así como también la recuperación del estado de bienestar social que ha sido lacerado en tiempos difíciles, en tiempos donde el imperialismo norteamericano ha puesto sus mejores instrumentos para perseguir a Venezuela. Hoy se levantan las banderas de la valentía, de la hidalguía, también de la espiritualidad de todo un pueblo que en unión cívico-militar estará acá en este monumental paseo, dando cuenta de lo que será entonces este gran desfile. Es parte entonces de lo que nosotros estamos apreciando a esta hora acá en el paseo de los próceres, justamente cuando ya comienza la parada de los cuatro años. Es parte que del jeder un desfile de los pueblos del sur, de los pueblos del sur, en esteBrad en tiempo que he estado enublicano, aunque son los pueblos del sur. ¡La patria! ¡Al hombro! Odores al padre de la patria grande, general en jefe libertador, Simón Bolívar. Con vista al estandarte del padre de la patria grande, atención presente. ¡La patria grande, general en jefe libertador, Simón Bolívar. ¡La patria grande, general en jefe libertador, Simón Bolívar. ¡La patria grande, general en jefe libertador, Simón Bolívar. ¡Atención presente! ¡Al hombro! ¡Al hombro! ¡Al hombro! ¡Al hombro de la fiesta! ¡Atención presente! ¡Al hombro! ¡Gracias! 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 ¡Instalación de dispositivo para el desfile! ¡Desfile de honor! ¡De frente! ¡Guerra! Apreciamos allí en las pantallas de venezolanas de televisión lo que ha sido el despliegue de este grande desfile cívico-militar desde el patio de la Academia Militar de Venezuela, justamente en lo que es esta conmemoración de los 211 años. de la firma de la independencia de Venezuela. Justamente veíamos allí lo que ha sido entonces, cómo se rinden honores al general en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de soberanía política, seguridad y paz y ministro del Poder Popular para la Defensa, quien estará llevando adelante todo lo que será el desarrollo de este gran desfile cívico-militar que tendrá entonces lugar acá en el paseo de los próceres bajo la dirección del general de división, Joan Hernández Lárez, comandante de la Sodi Miranda. Justamente hoy se conmemora entonces esta fecha heroica, también el Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestra gloriosa Armada Nacional Bolivariana en lo que ya se comienza a apreciar a través de las pantallas de venezolanas de televisión como ha sido este gran desfile cívico-militar. Lo decíamos al principio, ayer fue el vasallaje español, hoy es el imperialismo norteamericano y con ello también la unidad cívico-militar que lleva consigo el sentimiento patriótico de la doctrina bolivariana del libertador Simón Bolívar y que fue rescatada por el comandante eterno Hugo Chávez para consolidar hoy las grandes bases programáticas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la defensa integral del territorio, así como también en lo que son las gestiones de gobierno y por otra parte en la defensa de nuestra soberanía y de nuestra independencia. Se eleva el espíritu de patriotismo, de libertad del pueblo venezolano en fechas patrióticas como hoy 5 de julio del año 2022 frente a la era bicentenaria 2022-2030, una era que ha llamado el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros a llevar a la máxima expresión esa unidad cívico-militar, el trabajo conjunto por el pueblo venezolano para hacerle frente y derrotar las ilegales sanciones, así como también el bloqueo financiero, la persecución financiera que sufre nuestro país y comenzar ese nuevo modelo de economía real en conjunto, en unión cívico-militar para garantizar el bienestar del pueblo, el vivir bien del pueblo, también rescatar el estado de bienestar social del pueblo venezolano que ha sido lacerado por las ilegales sanciones. Es un trabajo conjunto, pero que lleva además una carga histórica de nuestros antepasados. Con ellos también está ese carácter de rebeldía de Huaycaipuro, de Francisco de Miranda, del libertador Simón Bolívar, de los próceres que hicieron posible nuestra independencia y que hoy acá en el monumental paseo de los próceres tendrá su máxima expresión en cuanto a esa culturalidad, a ese sentimiento patrio, pero también a la defensa de la nación desde todas las trincheras de lucha. Entonces, en ese sentido, es que nosotros hoy estamos conmemorando y diciéndole al mundo ¿Quiénes somos? Somos los venezolanos, las venezolanas, llenos de patriotismo, de independencia, de ese legado histórico que nos dejan nuestros libertadores y que lleva también el referente del comandante eterno Hugo Chávez, que defiende al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y que hoy es un pueblo que no se doblega, hoy es un pueblo que se mantiene en permanente lucha para consagrar los más altos niveles de independencia y de soberanía. Es así como hoy comienza esta tarde soleada en la ciudad de Caracas, llena de mucho sentimiento histórico, de mucho sentimiento patriótico, que se va dando cuenta también al mundo de cómo nosotros, los venezolanos y las venezolanas, de aquel 5 de julio del año 1811, primera nación o primera colonia que se desligaba, que rompía los vínculos con la corona española, hoy sigue siendo punta de lanza en los pueblos del sur, en los bloques del sur, para decirle al mundo que nosotros seremos un bloque lleno de independencia, de soberanía y también de humanidad con los pueblos del mundo que también están buscando su emancipación. Llevamos entonces todo lo que es este acontecer, de lo que será en breves minutos, todo este gran desfile cívico-militar que ya está listo para que el pueblo venezolano lo disfrute a través de las pantallas de venezolanas, de televisión. Nosotros acá estamos dando esta cobertura con mucho sentimiento patrio, también unidos a lo que es esta gran fiesta de independencia nacional, donde estaremos viendo no solamente lo que ha sido el fortalecimiento de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de sus cuatro componentes de la Milicia Nacional Bolivariana como componente especial, que constitucionalmente también se ha adherido a lo que ha sido este cuerpo castrense, sino también al pueblo de Venezuela, que con su máxima expresión dará cuenta de los niveles de organización, de ese tejido social que lleva el referente de lucha de nuestros ancestros como Huaycaipuro y también como Zamora, todos esos hombres que hicieron posible que se escribieran nuevas páginas de la historia con mucha hidalguía, con mucha dignidad de pueblo y que hoy esa dignidad se mantiene incólume también en las comunidades del país cuando nosotros vemos y apreciamos lo que son los comités locales de abastecimiento y producción, la gran misión Vivienda Venezuela, la misión Transporte, también las misiones educativas, porque recordamos entonces la misión Robinson, la misión Robinson que ha sacado del oscurantismo a miles de venezolanos que fueron segregados por los procesos de la Cuarta República y que aquí en Revolución han conseguido una luz. ¿Una luz para qué? Para el desarrollo integral, para su desarrollo comunitario y así también para el desarrollo y la sustentabilidad familiar es parte entonces de lo que hoy estaremos aquí apreciando. Ya acá en las tribunas está copada, todas las tribunas de acá del complejo monumental Paseo, los próceres, no solamente de pueblo, sino que también están las autoridades del gobierno bolivariano, las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela y está también el alto mando militar para conmemorar esta importante fecha histórica que nos convoca a todos a continuar llevando esta punta de lanza y siguiendo el ejemplo de nuestros libertadores para avanzar en la soberanía, en la independencia, en la defensa de nuestra patria y en la defensa de nuestra integridad territorial frente a nuevos modelos. Una guerra multiforme que se ha propuesto contra Venezuela y como hemos hecho la comparación, ayer fue el coloniaje español, hoy el imperialismo norteamericano, occidente con todos sus aliados contra nuestra nación y Venezuela de pie. Venezuela siempre fulgurante, allí elevando esa llama que lleva todos los colores del sentimiento bolivariano y que lleva además la cultura de los pueblos que no se rinden y nosotros seguimos siendo ejemplo para el mundo de lo que es la dignidad de los pueblos. Es parte entonces de lo que vamos a estar viendo dentro del desarrollo de este gran desfile cívico-militar acá en el paseo Los Próceres, ya todo está listo, vemos acá en las pantallas de Venezuela, nada de televisión, lo que será entonces estos primeros desfiles, será también honor a la bandera, honor también a los cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que estarán expresando todo lo que ha sido ese nivel de organización que ha conducido el presidente de la República y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, cuando han fortalecido las capacidades del cuerpo castrense para dar lo que ha sido entonces esta gran batalla en defensa de la soberanía y de la República en todos los aspectos. Estamos hablando de aire, mar y tierra, cuando la Fuerza Armada Nacional Bolivariana continúa ese gran despliegue en unión cívico-militar, pero también la ciencia, la tecnología que se ha puesto a disposición del cuerpo castrense y ellos mismos también han hecho reingeniería, además de eso van a estar mostrando las capacidades y fortalezas que desde los cuatro componentes se han puesto en marcha para garantizar la seguridad territorial e integral de nuestra nación. Es parte entonces de lo que estaremos viendo en breves minutos en esta tarde soleada de Caracas que acompaña al pueblo venezolano acá en el paseo monumental de los próceres y que tendrá también un efecto importante en cuanto a la espiritualidad del pueblo venezolano. Usted que está en su casa no se separe de las pantallas venezolanas de televisión porque allí estaremos llevando minuto a minuto lo que será este gran desfile cívico-militar que lleva consigo aquella historia de hace 211 años, de aquella sociedad patriótica donde la voz de Bolívar se levantaba y decía que era necesario firmar el acta de la independencia y allí fue convenciendo también a los grandes políticos de entonces, a los grandes eruditos de la ley, también a aquellas personas que sabían y que conocían lo que había sido 10 años, una década atrás de luchas constantes y de batallas para poder llegar a ese 5 de julio del año 1811 que se celebró precisamente en la Plaza Mayor, hoy Plaza Bolívar de Caracas donde ondearon las banderas cuando Francisco de Miranda declaraba allí que Venezuela era inexpugnablemente libre. Inexpugnablemente libre sigue siendo nuestra nación justamente hoy en esta nueva era cuando los modelos de guerra, los modelos de ataque a nuestra nación se han ido perfeccionando también el pueblo de Venezuela ha ido perfeccionando toda la culturalidad de defensa de nuestra nación y es ha sido así como hoy vamos a estar entonces apreciando todas estas grandes fortalezas que desde el cuerpo castrense y de la organización del poder popular se estarán poniendo en relieve para que cada día más seamos más venezolanos, más patriotas y que tengamos ese sentimiento de defensa de nuestra nación a flor de piel como lo ha pedido el presidente de la República Nicolás Maduro Moros. Siempre lo ha dicho, frente a las grandes adversidades, nervios de acero, hemos salido victoriosos, seguiremos siendo victoriosos y en este tiempo de la nueva era bicentenaria 2022-2030 no nos queda otra cosa sino que seguir en batalla, en lucha y en victoria. Tenemos patria, es la gran cocina que nos deja el comandante eterno Hugo Chávez y que se ha consolidado. ¿Una patria para qué? Una patria sin hegemonismo, una patria sin injerencia extranjera, sin tutelaje extranjero. Una patria que produce, una patria que es capaz de llevar adelante los más grandes desafíos para proteger al pueblo venezolano como lo ha hecho la revolución bolivariana. Una patria que se consolida justamente en el contexto de lo que ha sido el crecimiento económico. También una batalla permanente contra la injerencia extranjera y es así como cuando decimos hoy tenemos patria, es una patria para ti, para mí, para nuestros hijos, para los que han de venir pero también para los que están afuera y nos están viendo como modelo y ejemplo a seguir de la dignidad de los pueblos. Venezuela, un pueblo digno, un pueblo noble, que hoy conmemora esta firma del acta de la independencia de ese 5 de julio del año 1811 y hoy día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana que está al frente de una tremenda batalla, de una tremenda lucha, pero que con sus bases programáticas basadas en el pensamiento bolivariano, en la diplomacia bolivariana de paz y también en la estrategia para la defensa de la nación ha salido victoriosa. Nos ha mostrado, nos ha enseñado que ese es el camino a seguir tal como lo decía el comandante eterno Hugo Chávez, a quien le agradecemos lo que ha sido el rescate de la doctrina bolivariana como nunca antes en la historia de la República y que hoy es referente. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. El ciudadano general en jefe, Vladivir Padrino López, vicepresidente sectorial de soberanía política, seguridad y paz y ministro del Poder Popular para la Defensa. En compañía del ciudadano general en jefe, Domingo Antonio Hernández Lárez, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de los señores oficiales mayores generales y almirantes, integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hoy, 5 de julio de 1811, se constituye como la fecha de nacimiento de la Venezuela independiente, siendo la primera colonia en América que logra emanciparse de la corona española. Esta fecha conmemora la firma del Acta de la Independencia de Venezuela, documento que tras sesionar del Congreso Nacional, con una mayoría casi absoluta, fue redactada por Juan Germán Rocio y Francisco Aysnardi, bajo los principios de autodeterminación de los pueblos y firmado por los representantes de las provincias unidas de Caracas, Cumaná, Barinas, Margarita, Barcelona, Mérida y Trujillo. El proceso independentista en el norte de Sudamérica, iniciado con la arremetida del generalísimo Francisco de Miranda, en 1806, fue posteriormente conducido por el libertador Simón Bolívar, que se proyecta hasta Lima, concurriendo con su ejército desde el norte, contribuyendo a consolidar la independencia de Venezuela. Independencia o nada, viviremos y venceremos. El Ejército Nacional Bolivariano, la Armada Nacional Bolivariana, la Aviación Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana, así como el componente especial de la Milicia Nacional Bolivariana, hoy presentes acá en el Paseo Los Próceres para sumarse a la conmemoración del Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que continúa dando lo que han sido estos pasos históricos de ayer, justamente contra el coloniaje español, hoy contra el imperialismo norteamericano. ...de la República Bolivariana de Venezuela, pueblos de la patria grande y pueblos del mundo, que luchan por salvar la humanidad. Sean bienvenidas y bienvenidos a este acto con motivo del desfile cívico-militar conjunto, en conmemoración del duzentésimo décimo primer aniversario de la firma del Acta de la Independencia de Venezuela y Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Entonamos las gloriosas notas de nuestro himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, gloria al bravo pueblo, letra de Vicente Salias y música de Juan José Landaeta, en la voz de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez, interpretado por todo el personal asistente a este... Bolivariana de Venezuela, y un poco le pregunté en silencio, orando, aquella pregunta de Neruda, padre, eres tú? Y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón, sin soy yo. Pero despierto cada 100 años cuando despierta el pueblo. ¡Gracias! ¡Arriba! 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 ¡Viva Venezuela! Parte y solicito de permiso para dar inicio al acto por el ciudadano general de división, Joan Hernández Lárez, comandante de la zona operativa de defensa integral Miranda y comandante del desfile cívico militar conjunto en conmemoración del duzentésimo décimo primer aniversario de la firma del acta de la independencia de Venezuela, Día de la Patria y Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Chávez vive, mi comandante en jefe, permiso para hablar con usted y darle parte de la agrupación de desfile. En este cambio de época, signado por la recuperación económica y el bienestar, en esta nueva época de revolución y de resistencia, a 20 años de ese 13 de abril, cuando el pueblo salvó la patria, con la resistencia permanente a 30 años de ese 4 de febrero, cuando un por ahora se convirtió en un para siempre. En esta era bicentenaria, nosotros celebramos con júbilo la victoria en Bomboná y Pichincha, donde un grupo, un ejército de valientes venezolanos cruzaron fronteras, lanza en ristre a lomo de caballo de guerra, al mando del general en jefe, Simón Bolívar, el libertador. Libraron batallas y vencieron al genocida Imperio del León de Castilla, trayendo paz y libertad a la América toda. Hoy, desde este paseo monumental, ante Dios y la bandera, se presenta la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, núcleo y corazón del escudo bolivariano, rayo fulminante que hiere a quien ofende la patria, y cuando no, ilumina el camino del pueblo venezolano. Presentes 12.023 patriotas, bolivarianos, socialistas, revolucionarios, antiimperialistas y profundamente chavistas, organizados, equipados y adiestrados para la defensa militar de esta hermosa nación, a través del sistema defensivo territorial, creación magistral de nuestro comandante eterno y supremo, Hugo Rafael Chávez Frías. Con el éter inmortal de nuestros caciques guerreros, Calla Urima, Murachí, Manaure, con el relámpago del Catatumbo y los centauros del llano en la operación vuelvan caras. Porque así como toda Venezuela, el apure es nuestro. Mi comandante en jefe, hoy nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana está más robustecida que nunca. Mi comandante jefe solicito su autorización para dar inicio al desfile cívico-militar policial. Con motivo de la celebración del duzentésimo décimo primer aniversario de la declaración de independencia y día de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. General Comandante de la Parada Militar de hoy 5 de julio del año 2022, General Hernández Lárez, presente. Queridos y queridas compatriotas, querido pueblo en armas que hoy se dispone a marchar para celebrar el nacimiento de nuestra patria y nuestra república, en esta tierra sagrada y para refrendar el juramento de defenderla con la vida si fuese necesario. Conscientes de que nuestra patria, que nos vio nacer libres, es la garantía de una existencia superior para todos y para todas. Cada 5 de julio nos reunimos bajo el mismo cielo, cielo libre que nos cobija desde hace 211 años, a todos los venezolanos y a todas las venezolanas, los patriotas de todos los tiempos, que con sacrificio y valor hemos venido construyendo el irreductible patrimonio de nuestra república, la independencia nacional. Este mismo cielo ha sido testigo de numerosas luchas, de nuestras victorias y dificultades y sobre todo de nuestros continuos levantamientos siglos tras siglos, décadas tras décadas, años tras años, contra todo tipo de imperio y de dominación que nos amenazara este mismo cielo que nos ha visto alzar los puños en cada combate y levantar la frente en cada coyuntura adversa que nos ha visto pelear cuando ha estado en juego nuestra dignidad y nuestros derechos como nación. Puede dar fe de que esta generación de bolivarianos y de bolivarianas aquí presentes ha salvaguardado un año más los principios, los ideales y las instituciones que nos dieran la grandeza en el pasado. Bien sabemos que no ha sido fácil. Ser libres de hecho no es un oficio para cobardes ni perezosos. Se necesita como ha demostrado nuestra historia un espíritu de valentía, un espíritu incansable, consagrado al trabajo diario de cultivar la conciencia y de hacer frente a las fuerzas enemigas en cada tiempo. Se necesita vigor y la voluntad para ser soberano ante cualquier circunstancia. Este pueblo ha demostrado y de qué manera de qué está hecho. Ha demostrado la madera férrea y centenaria de la que está hecha. Nadie crea que hace 211 años después de que se firmara el acto de independencia y de fundación de la República, hace 200 años, un día como hoy, ya solo por esa firma se había consolidado el proyecto de independencia. Antes, durante y después de ese acontecimiento, sin duda alguna, ese acontecimiento marcó el cambio de una época para las entonces colonias españolas en toda la América. para entonces no cesaron las conspiraciones ni las intrigas, se sucedieron una detrás de otra tensando el destino político de la naciente República. El primer intento de emancipación política por sus propias características sociales encontró los más encornados adversarios dentro de las nacionales que por intereses personales o bien por enfrentamientos de clase terminaron del lado equivocado provocando una guerra intestinal muy conveniente para el ejército imperial español que entonces encabezaba el sanguinario Monteverde. Un reconocimiento a la necesidad de para entonces construir una conciencia de nacionalidad una resolución que sentaba las bases para saber lo que era la patria la firma de la independencia que el viernes 5 de julio de 1811 en Caracas no fue el punto de llegada sino fue el punto de partida para llevar a la realidad lo que se refrendaba como principio fundador en esa acta que no solo se acatase la ley soberana sino que se hiciera cumplir en sus propósitos de liberarnos para siempre de la tiranía colonial de España liberar a la patria en Carabobo costó una década de combates a lo largo y ancho de esta tierra y la mitad de la población en términos de vida 10 años después de la firma de acta independencia un largo pero firme camino que estuvo acompañado y marcado también por las tradiciones las intrigas más viles no podemos decir que ésta asignaron nuestro destino pero tampoco podemos afirmar que las hemos superado para siempre intrigas divisiones por eso la independencia no es y nunca ha sido un hecho estático y cerrado es una posibilidad viva que exige de nosotros el coraje de sostener día a día esa libertad que nos dieron en herencia la independencia demanda de nosotros la audacia de actualizarla al calor de los cambios que experimenta el mundo sin claudicar en los principios pregunto ¿seremos libres e independientes en el convulso y cambiante siglo XXI? esta es la pregunta que debemos responder con nuestras propias vidas es la interrogante que nos interpela ética y moralmente a quienes hemos tomado el destino de los libertadores desde cualquier trinchera de lucha la respuesta ha de ser siempre la enunciación de la dignidad del pueblo venezolano que ama y lucha por su país compatriota general Hernández Lare este año 2022 tuve la dicha y el honor de ascender a 15.319 hombres y mujeres que han consagrado su vida al servicio de esta gran patria llamada Venezuela desde uno de los pirales fundamentales la fuerza armada nacional bolivariana hoy como nunca unida en valores e ideales y en el proyecto histórico del libertador Simón Bolívar el proyecto de reconstrucción republicana que nuestro amado comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías rescató y trajo para esta y para las futuras generaciones cuando se elige una vida de servicio al pueblo estamos obligados a llevar la conciencia por encima de nuestros propios límites individuales hasta sentir el destino de la patria hasta en las vísceras como recordara nuestro comandante Hugo Chávez el dicho del gran maestro Augusto Migares a ustedes les correspondió ascender en compromiso en lealtad en la capacidad de fusionarse con el pueblo y con la historia para seguir escribiéndola frente a las batallas futuras les toca a ustedes ser la oficialidad bolivariana de la era bicentenaria 2022 2030 y llegar invictos a aquel 17 de diciembre del 2030 compatriotas esta fecha patria la vivimos con la certeza de nuestra recuperación económica paulatina de la estabilidad política cuidada y defendida por todos y de un verdadero renacimiento cultural y de los valores de la venezolanidad sin embargo no podemos cantar victoria jamás mientras existan imperios todo lo que tenemos y amamos está en riesgo vivimos como lo decía Bernardo Núñez una época de grandes imperialismos en ese sentido el espíritu patrio debe estar tenso como el arco de los pueblos originarios para poder librar todas las batallas por venir que nadie se duerme en los laureles pido a la fuerza armada nacional bolivariana mantenerse siempre alerta contra la maldición santanderista que en sus últimos días se muestra más agresiva y rencorosa contra el espíritu del pueblo de bolívar ese que hoy anda suelto despertando pueblos del continente por eso siempre digo a nuestro pueblo a nuestra fuerza armada nacional bolivariana a todos los que amamos esta patria siempre máxima alerta frente a los planes amenazantes y terroristas de la oligarquía santanderista la misma oligarquía rancia que asesinó a Sucre esa oligarquía decadente sin escrúpulos que terminará en el basural de la historia los venezolanos y las venezolanas debemos demostrar cada día que somos un pueblo guerrero que ha pasado por todas las pruebas posibles y en cada una de ellas hemos sabido sostener ese espíritu nacional valiente que defiende los valores más sublimes del bolivaranismo por eso general este martes 5 de julio del año 2022 estamos aquí los hijos de la independencia en perfecta unión cívico militar dispuestos dos siglos después a seguir pariendo patria independiente por eso digo con nuestro pueblo desde la profundidad de la historia que viva la valentía de los padres fundadores que viva el 5 de julio de 1811 que viva la unión cívico militar hoy 5 de julio 2022 que vivan los 211 años de victoria bolivariana y que vivan hoy por siempre la venezuela libre solidaria socialista y soberana autorizado general hernández lares para que comande esta imponente demostración de fuerza militar de venezuela que viva el 5 de julio adelante se inicia este imponente desfile cívico militar en celebración del ducentésimo décimo primer aniversario de la firma del acta de la independencia de venezuela día de la patria y día de la fuerza armada nacional bolivariana de la Más arremotos confines de la geografía de Venezuela, nuestra esencia armada, nuestro ideal democrático y nuestra decisión de defender cada palmo de tierra venezolana con pasión irrevocable. Con esta clara visión, el gobierno revolucionario que lidera nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros. Y este 5 de julio, día de nuestra independencia de Venezuela, día de la patria y día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, recordamos grandes fechas patrióticas. A 30 años de aquel 4 de febrero de 1992, un por ahora aquel 4 de febrero. También recordamos, hoy 5 de julio, 13 años de nuestra milicia bolivariana, ideas y milicias de creación. 200 años de la batalla de Pichincha y Bomboná. Y 200 años del encuentro del padre libertador Simón Bolívar y Manuela Sainz. Viviremos y venceremos, leales siempre, traidores nunca. Hoy 5 de julio de 2022, en el Paseo Monumental de los Braceres, odiando nuestra flamante bandera nacional, el estandarte del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Después de la victoriosa batalla de Ayacucho, el 9.007 de 1824, se selló la independencia del Perú, el general Simón Bolívar recibe múltiples honores del digno pueblo de Perú, entre ellos el título del libertador y la espada del Perú. Impotente se presenta ante la tribuna presidencial, el ciudadano general de división, Juan Hernández Lárez, comandante de la zona pelativa de Defensa Integral Miranda, y comandante del desfile cívico militar conjunto, en un vehículo blindado 372, de fabricación rusa, estortado por el ciudadano general de división, Raúl Monttel Machado. Segundo comandante del desfile cívico militar, comandante del sexto cuerpo de ingenieros del ejército bolivariano, y segundo comandante del desfile cívico militar. Nacimos al calor de las doctrinas libertadoras y humanistas de Francisco de Miranda, Antonio José de Sucre, Ezequiel Zamora. Esas son nuestras raíces nacionalistas, antiimperialistas, antioligárquicas y profundamente chavistas. Historia. Francisco de Miranda fue partícipe de la independencia de Venezuela, siendo líder del bando patriótico y gobernando la primera república de Venezuela. Hoy más que nunca tenemos patria, y pase lo que pase en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria, unidad, unidad, lucha, batalla y victoria. Pueblo heroico de Venezuela, se presenta en el paseo monumental de los procesos, el bosque de estandartes, que representa las diferentes unidades independencias de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, enlazados entre sí, en una sola ocasión demostrando, función, disciplina, lealtad, fortaleza, y sobre todo, espíritu de cuerpo. En este día tan solemne, para la república, imponentes y colpados de regocijo, por perpetuarse en la historia, donde su herencia es la independencia, y la libertad soberana y absoluta. Se presenta con el amor, genuino y fervor apasionada, de los patriotas que se sacrificaron por la patria, y que nos han regado sus asallas durante este tiempo. ¡De aquí nace nuestra identidad! ¡Usares de la Guardia de Torra! ¡Del libertador Simón Bonívar con los pechos rojos! ¡Y a la mares dorado de ciranios, hombres y mujeres leales! ¡Que representan la legítima unidad que tenía por misión custodiar a nuestro Padre de la Patria! ¡Esta unidad es comandada por el Padre Luis, William Ortega Tejada! ¡Mantiene como visión rendir honor a la tumba del soldado desconocido! ¡Largo del triunfo de Carapoco! ¡Además de brindar aseguramiento operativo al presidente de la República Bolivariana de Venezuela! ¡Glorioso batallón Caracas, siempre voluntarios y valientes con Dios en la revolución y la patria! ¡Los descendientes de los indios de Caracas! ¡Y que deciman la sangre caribe! ¡Se presentan los herederos del Gran Barijal, Antonio José de Sucre! ¡Esta unidad es comandada actualmente por el teniente coronel Edinson Lizardo Arrieta! ¡Durante el proceso de la independencia de la patria grande! ¡Tuvo la participación heroica en las pampas de la Quintua! ¡Durante la batalla de Ayapucho! ¡Y que formaba parte del ejército unido libertador! ¡Divisiones del ejército libertador durante la batalla de Carapoco! ¡Ayer se ha confirmado la una espléndida victoria del nacimiento político de la Gran Colombia! ¡La Escuela de Formación y Profesionales del Ejército Bolivariado General Ejefe! ¡José Félix Rivas encarna a los soldados patriotas! ¡Y bajo las órdenes de libertadores y don Bolivar, en el condal Sabana de Carapoco! ¡Aquel 24 de junio de 1821! ¡Ringyera el más grande ejército imperial que hiciera armas en un campo de batalla! ¡Batallón del cuartel General del Ejército! ¡Daniel Florencio Oliari! ¡Arraigados a nuestros bolígres! ¡A nuestra identidad nacional! ¡Se presenta el primer batallón del ejército bolivariado! ¡Actualmente comandado por el Teniente Coronel Guillermo César Cielo! ¡Avanza conformando la innovación con la evolución histórica de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡A su vez una representación de los soldados que participaron en la cruz del sur! ¡Durante la gran batalla de Bomboná! ¡Y la gran victoria de Quichincha en 1822! ¡Así como el encuentro con la gran capitana de los pueblos, Magduela Sainz! ¡Desvindan las maderitas a 200 años de esta concienda, su llamarada! ¡Agrupación 4 de febrero y 13 de abril! ¡Foda ahora y para siempre! ¡Desvindan las presentaciones de las formas que participaron hace 30 años en los sucesos revolucionarios ideado con inédita hidalguía por el comandante Hugo Chávez de ese jenico movimiento popular sus ideas se han convertido en un faro que guía la conciencia política del pueblo el espíritu 4 de febrero con sus principios libertarios de justicia social y antionidárquicos como compromiso y renunciables 13 de abril en el sentido de la antorcha de la dignidad avanza una representación de nuestro glorioso pueblo que luego de los 20 años de conquista cívico militar continúa invitando a preservar el fuego del amor y en estos momentos hace su entrada a la tribuna presidencial el pueblo soberano en una representación de Francisco de Miranda el general del pueblo soberano Ezequiel Zamora y nuestras 5 raíces de patria pueblo soberano es quien reúne todas las instituciones de estado para hacer una soberanía y dañable no se puede quitar de manera externa y se transmite y modifica desde la democracia interna esta agrupación se concentra en el sistema de misiones y grandes misiones tareas presidenciales movimientos sociales en unión cívico militar con nuestra milicia bolivariana componente especial de nuestra fuerza armada nacional bolivariana representado en una figura inflable por el super bigote el presidente Nicolás Maduro Moros ha garantizado más de 4.500.000 vacunas para proteger al pueblo de Venezuela del COVID gracias a nuestra cultura gracias al motor industrial pueblo soberano el motor industrial representado en la corporación socialista de cemento sidor entre otras empresas han hecho posible que los materiales de construcción sean de fabricación nacional e igualmente han cumplido un papel determinante PQP la industria petroquímica de Venezuela que ha fortalecido la gran misión agro-venezuela el 25 de junio del presente año nuestro presidente Nicolás Maduro Moros activó en juramento a las bricomiles brigadas comunitarias militares gracias al sistema uno por diez del gobierno bolivariano con la finalidad de rehabilitar los planteles educativos y centro hospitalario de todo el país enmarcados en las 3R.nex resistencia renacer y revolución ¡Viva la patria! Hoy más que nunca tenemos patria y pase lo que pase en cualquier circunstancia seguiremos teniendo patria unidad unidad lucha batalla y victoria la batalla de Bogotá se desarrolló la tarde del 7 de abril de 1822 en Ecuador bajo la condancia de Simón Bolívar que dirigía el ejército republicano que se enfrentó a las fuerzas de realistas comandadas por el coronel Basilio García acantodadas sobre las imperiaciones de carreras donde se logró una victoria de suma importancia y el dominio del pueblo pastufo lo que significó la apertura del camino hacia la negociación que pasa en el territorio del sur a través del proceso de las capitulaciones dando continuidad al sueño de Simón Bolívar de libertad a América Francisco de Miranda fue partícipe de la independencia de Venezuela siendo líder del bando patriota y gobernante de la primera república de Venezuela ante ustedes la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela nace en el siglo 21 como institución pionera en la modalidad de la educación militar universitar en el país al mismo tiempo que es heredera de la trayectoria bicentenaria de la Academia Militar del Ejército Bolivariano emerge como institución innovadora en la concepción del profesional militar a formar como un modelo educativo holístico humanista integrador para la formación de oficiales comprometidos con la defensa de la soberanía la seguridad y el desarrollo integral de la nación ante ustedes la banda de guerra la gran banda de guerra de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela está conformado por los cadetes de la Academia Militar del Ejército Bolivariano Academia Militar de la Armada Bolivariana Academia Militar de la Aviación Bolivariana Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana Academia Técnica Militar Bolivariana la Academia Militar de Medicina y la Academia Militar de Oficiales de Tropa Comandante Jefe Hugo Rafael Chávez Frías a la vanguardia de esta gran agonación se encuentran los tambores mayores quienes demuestran el reflejo de la formación en ellos se destacan las virtudes y valores que son inculcados durante su formación se presenta ante la tribuna presidencial la escolta de bandera de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela conformada por cadetes de las academias militares es un alto honor y así debe ser considerado ser miembro de ella por lo tanto además de las condiciones físicas requeridas debe hacerse la escogencia del personal militar que la integre en base a cualidades morales y méritos profesionales sobresalientes con el avance firme y la cadencia del paso recoplado se presenta ante la tribuna presidencial el comando de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela marcando la esencia del ejemplo bolivariano en el triunfar de las gloriosas de Bolívar siendo lideradas por el ciudadano general de Pegada Jesús Joel Sánchez Andrato director de la Academia Militar de la Aviación Bolivariana donde la fortuna ayuda a los andajes ante ustedes la Academia Militar del Ejército Bolivariano con un desfile altivo y marcial hacia la tribuna presidencial los penachos blancos y pechos azules representados por el curso militar punta de lanza los alfereces de la Academia Militar del Ejército Bolivariano hombres y mujeres futuros oficiales líderes y lideresas quienes con gallardía excelencia y entusiasmo van firmes al cumplimiento de su misión y al cumplimiento del legado de nuestros libertadores y del comandante supremo y eterno de la Revolución Bolivariana Hugo Chávez Frías la Academia Militar del Ejército Bolivariano alma mater del oficial de comando y cuna de la Revolución Bolivariana le presenta al pueblo venezolano este grupo de patriotas que hoy más que nunca están conscientes de la noble misión que tienen por delante mantener sobre sus hombros el compromiso de seguir honrando los ideales del padre de la patria y continuar empuñando su espada en nombre del glorioso pueblo venezolano para mantener intacto el bien más preciado que hemos reconquistado la independencia ante ustedes el curso naval de la Academia Militar de la Armada Bolivariana quienes hoy se encuentran arribando a Puerto Seguro avivados por la flama de la doctrina bolivariana y mirandina próximos a egresar de su alma mater los guardiamarinas de la Academia Militar de la Armada Bolivariana formados bajo la nueva y renovada concepción educativa militar de corriente constructiva que pretende moldear en el joven militar del siglo XXI las competencias militares académicas físicas y actitudinales necesarias para su adecuado desempeño en las artes y en las ciencias navales para de esta forma honrar con su trabajo diario el llamado de libertador de independencia o nada los guardiamarinas de la Academia Militar de la Armada Bolivariana regresan con un alto potencial para ejecutar funciones de comando con eficiencia y eficacia que garanticen la seguridad y defensa integral de la nación ante ustedes el curso aeroespacial de la Academia Militar de la Aviación Bolivariana ellos rinden tributo a la patria llena de vida y futuro la aviación militar bolivariana representada en su más pura y sublime expresión de razón de ser quienes en gallardía y marcial actitud inician su desfile a paso redoblado formados bajo la concepción de un plan de estudio moderno acorde con las exigencias académicas propias de una casa de estudios de educación universitaria y de una aviación militar bolivariana que siempre estará dispuesta a afrontar los retos de las décadas venideras esta formación integral le permitirá al joven oficial desarrollar los conocimientos del arte castellense adquiridos durante 4 años en el alma mater de la aviación militar y que serán las bases sólidas y fundamentales ante un futuro provisorio que no les esquivo y que les preparará como líderes de la organización militar del ciclo 21 papazo recoblado con su lema el honor es unidiza que presenta los alfereces de la academia militar de la guardia nacional bolivariana regresan con el título de licenciado en ciencias y artes militares y artes militares vención administración pública contrainteligencia militar inteligencia militar con el grado de teniente futuros sentineras del pueblo fuerzas al servicio de la paz interna garantes del orden previsores de desorden encauzadores de la vida social y fieles cumplidores de la ley esos serán sus apellidos específicos sintetizados con el nombre genérico de guardia nacional bolivariana estos jóvenes alfereces quienes han recién culminaron la última fase de su formación académica y militar recibieron durante este periodo la orientación el entrenamiento adecuado con vidas a su desempeño oficiales de la república el oficial de la guardia nacional ha sido estimulado a desarrollar criterios y actitudes que le permitan como futura dirigente de nuestra fuerza armada nacional bolivariana llegar a aceptar apreciaciones para la toma de decisiones en su complejo ejercicio profesional curso militar de la academia técnica de oficiales de tropa comandante en jefe Hugo Rafael Chávez Frías esta academia militar tiene como visión orientar la formación del futuro oficial de tropa quien será un profesional efectivo de la fuerza armada nacional bolivariana caracterizado por una actuación competente creativo y cumplidor de las funciones y tareas que le impone el servicio militar en tiempos de paz y en momentos de conflictos fiel cumplidor a la doctrina de Simón Bolívar el libertador y de nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías comprometidos fielmente con la patria grande libre soberana independiente apuntalados en la modernización de la fuerza armada nacional bolivariana con una formación profesional y con valores que responden a los intereses del pueblo venezolano a la constitución de la república bolivariana de Venezuela a la seguridad y defensa integral de la nación el teniente o teniente de corbeta de tropa es un profesional militar formado para desempeñar los cargos de comandante de pelotón o sus equivalentes se presenta ante ustedes el curso técnico militar del centro de estudios de oficiales técnicos esta agrupación integrada por los alfereces y guardiamarinas integrantes de los cursos militares de la academia técnica militar del ejército bolivariano academia técnica militar de la armada bolivariana academia técnica militar de la aviación bolivariana academia técnica militar de la guardia nacional bolivariana y la academia técnica militar de comunicaciones electrónicas los futuros oficiales técnicos egresan como licenciados y licenciadas en ciencias militares o navales ingenieros e ingenieras militares en las especialidades de armamento transporte policía militar administración intendencia informática electricidad plantas navales hidrografía y navegación entre otras con la finalidad de contribuir en el desempeño de la seguridad defensa y desarrollo integral de la nación una vez más se presenta al curso médico militar de la academia militar de medicina con su lema al servicio de la patria y de la vida alma mater de médicos cirujanos militares fundada el 5 de septiembre del año 2014 mediante resolución ministerial número 006383 con rango valor y fuerza de la fuerza armada nacional bolivariana adscrita a la universidad militar bolivariana de venezuela con sede en el hospital militar doctor carlos albedo y en fuerte piuna la carrera tiene una duración de 6 años configurada en 3 ejes médico militar y el médico militar con el fin de alcanzar las competencias necesarias para obtener las habilidades destrezas requeridas para el ejercicio de la medicina en las unidades operativas administrativas y centros de salud promoviendo la prevención el diagnóstico el tratamiento y la rehabilitación la misión de la universidad militar bolivariana de venezuela es educar integralmente con valores éticos morales espirituales y socialistas a los integrantes de la fuerza armada nacional bolivariana y a los ciudadanos que requiere la sociedad venezolana a través de un proceso humanístico científico técnico e interdisciplinario inherente a las actividades de seguridad desarrollo y defensa integral de la nación la visión de la universidad militar bolivariana de venezuela es ser una universidad en la modalidad de educación militar de prestigio nacional e internacional orientada a la formación de la integración e interpelación educativa de la fuerza armada nacional bolivariana con esta clara visión el gobierno revolucionario y el hielo nuestro comandante jefe Nicolás Maduro Poros sigue siendo las enseñanzas y sabias orientaciones de nuestro comandante supremo Hugo Chávez nos llama fortalecer la unión cívico militar en ganas de trabajar juntos para buscar horizontes que nos orienten a la defensa integral de la nación comando de la agrupación de Salpaso fuerza armada nacional bolivariana un ras de combate a continuación se presentan las agrupaciones de Salpaso de la fuerza armada nacional bolivariana comanda la agrupación el ciudadano general de brigada John y Alberto Núñez Rincón comandante de la 61 brigada de ingenieros general de brigada Agustín Codazzi urna de combate apure de la operación vuelva a caras decidan que ustedes una representación de la urna de combate apure apure es nuestro al mando del ciudadano general de brigada audílpado en Tengar Navas segundo comandante en jefe del estado de la zona operativa de defensa integral apure esta unidad forma parte de la exitosa operación vuelva a caras que actúa en la zona operativa de defensa integral apure para lograr detectar combatir erraticar y neutralizar a los grupos TACOL y otros elementos que se encontraban al margen de la ley ejecutando actividades de inteligencia patrullaje y escudrillamiento urna de combate Tachira operación Tachira Murachí seguidamente se aproxima la secuela presidencial una representación de la urna de combate Tachira fuerza armada nacional bolivariana se queda como el Murachí al mando del ciudadano general terminada Jairo Barroes Amarillas segundo comandante y jefe de esta mayoría de la zona operativa de defensa integral Tachira esta unidad actual operación Tachira Murachí ejecutando actividades de inteligencia patrullaje escudrillamiento mantenimiento de la orden interno mediante la detención y la habitación de pistas de aterrizaje clandestina obteniendo como resultados la incautación de 15.300 kilogramos de drogas y más de 7.500 litros de agentes químicos perpetridos en utilizados para la elaboración de gastos a continuación retumbando con energía se acerca la típica presencial una representación de la urna de combate Zumbia culminante como el relámpago del catatumbo al bando del ciudadano general legislada la típica la típica de un caso segundo comandante jefe de estado mayor de la zona operativa de defensa integral Zumbia es saludable a con el marco de la operación relámpago del catatumbo ejecutando acciones de inteligencia patrullaje reconocimiento escupillamiento para lograr detectar combatir erradicar de neutralizar a los grupos Tampol y otro elemento salvaje de la ley que operaba Pan Sur de Blanco obteniendo como resultados la inutilización de 25 pistas de aterrizaje clandestinas la incautación de 17 mil litros de combustible marcando su paso con gallardía observamos frente a la tribuna presidencial una representación de la urna de combate Falcón comandada por el ciudadano general de Vigadalí Ser Pereira Burgos segundo comandante en jefe de Estado Mayor de la zona operativa donde se integra el Falcón en el barco de la operación Cacique Badaure esta unidad condujo actividades de inteligencia patrullaje escupillamiento y mantenimiento del orden interno con la finalidad de inhabilitar y destruir pistas de aterrizaje clandestinas existentes en el Estado Falcón las cuales son utilizadas por los grupos terroristas armados narcotraficantes colombiados TACCOL mercenarios colaboradores y otros grupos estructurados de delincuencia organizada logrando resultados de 2.512 kilos de drogas con coraje y patrullaje esta un recombate cuando el cumplimiento de los retinentes ganado del comandante jefe de la Fuerza Asmada Nacional Bolivariana y como parte de la operación escudo bolivariano que tuvo actividad de inteligencia patrullaje reconocimiento y búsqueda intentación de 500 kilogramos de drogas la retención de desembarcaciones y un vehículo utilizado por estos grupos alicuenciales para distribución de sustancias ilícitas por el espíritu de fuego que cabida arrasaremos de las estructuras invasoras narcoterroristas del oriente del territorio nacional 5 de julio de 1811 se constituye como la fecha de nacimiento de la Venezuela independiente siendo la primera colonia en América que logra emanciparse de la corona española esta fecha conmemora la firma del acta de la independencia de Venezuela documento que tras sesionar el congreso nacional y con una mayoría casi absoluta fue redactada por Juan Germán Rocio y Francisco Esnar bajo los principios de autodeterminación de los pueblos y firmado por los representantes de las provincias unidas de Caracas Humaná Marinas Margarita Barcelona Mérida y Trujillo el proceso independentista en el norte de Sudamérica iniciado con la arremetida del generalísimo Francisco de Miranda en 1806 fue posteriormente conducido por el libertador Simón Bolívar que se proyectó hasta Lima concurriendo con su ejército desde el norte contribuyendo a consolidar nuestra independencia de Venezuela Francisco de Miranda estando en Inglaterra aceptó colaborar con una nueva expedición formada por el gobierno británico para liberar a los pueblos americanos del dominio español en respuesta Venezuela envió a Londres una serie de comisiones entre los que se destaca nuestro libertador Simón Bolívar el proceso de separación de España de las provincias de Venezuela se inició el 19 de abril de 1810 la independencia fue declarada oficialmente el 5 de julio de 1811 proclamándose así la primera república de Venezuela independencia o nada hoy 5 de julio recordamos nuestras fechas patrióticas a 30 años de aquel 4 de febrero 30 años de un histórico por ahora aquel 4 de febrero cambiaría para siempre luego que un teniente coronel de apenas 38 años de edad y de nombre Hugo Rafael Chávez Frías asumiera la responsabilidad de una rebelión militar que encabezó para devolver a la dignidad de un pueblo venezolano unidades al toque al trote y con la mirada frita a los cielos de la libertad e independencia de la patria aproximando ustedes la agrupación de fuerzas especiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariata comandada por el ciudadano general de brigada Javier Enrique Macallanes comandante de la 42 brigada de infantería paracaidista Música 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 ¡Fuerzas especiales! ¡Sante para Caidita! ¡Sante para Caidita! ¡Para Caidita! ¡Para Caidita! Fuerzas especiales general en jefe Félix Antonio Velázquez ¡Fuerzas especiales! ¡Fuerzas especiales! ... En la presidencia de la Caribe, en la delegada Valentín García. Somos los caribes, en la parte grande, somos socialistas, socialistas, revolucionistas. 52 gadas de fanquería de Selva. Somos caribes, en la superión, somos socialistas, revolucionistas, revolucionistas. Vivos de la Selva, siempre es la propiedad, somos aguerpos, vivadenecenas, vivadenecenas. Comandos de arte, la armada bolivariana. Fuerzas especiales número 20 de la Asociación Militar Bolivariana. Fuerzas especiales, Fuerza de la Patria, Fuente del Encielo, Comando del Aire, Fuerza de la Aire. Fuerzas especiales, Fuerzas especiales, Fuerzas especiales, Fuerzas especiales, Fuerzas especiales, Fuerzas especiales. de paz, en revolución, grupo de reacción, contra los tantos, primavera el sueño. Inicia de acción rápida. Antimperialistas, y también también. Donde el pueblo puede, la patria se crece. El apuro es nuestro, antimperialistas, y también. Agrupación femenina de fuerzas especiales. Antimperialistas, antimperialistas, somos las mujeres de la patria grande. Somos socialistas, antimperialistas, y también sabistas. Somos las mujeres de la patria grande. Somos socialistas, antimperialistas, y también sabistas. Proyección de video institucional Aquí estamos y podemos estar humildemente orgullosos Hemos cumplido nuestro papel, hemos jugado nuestro juego Hemos ocupado nuestras trincheras de batalla A una costa de nuestra propia vida en defensa de la patria de Bolívar De la patria de nuestros padres, de la patria de nuestros hijos Y aquí está Venezuela, renacida y en revolución 300 años de calma no bastan Pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad sudamericana Fue parte del discurso del padre Bolívar Un día antes de la firma de la independencia política de la patria 300 años habían pasado desde la llegada del imperio español a estas tierras sagradas Aquí se encarnizó la más feroz lucha de este pueblo por su sagrado derecho a ser libre 300 años tenían ya nuestros aborígenes en resistencia Cuando el padre Bolívar levanta las banderas de Huayca y Cubo De Chacao, de Felipe Palma, de José Leonardo Chirini, de Miranda y de Guay España entre otros Inicia así la lucha transformando a un pueblo en un ejército Que traspasó sus fronteras para dar la libertad a los oprimidos Y son Bomboná, Pichincha, Ayacucho, Boyacá, Carabobo y Junín Las pruebas irrefutables de la grandeza de un ejército unido libertador El 5 de julio es acto solemne y partida de nacimiento Donde quedan las firmas imborrables de quienes dejaron en nosotros Las razones sagradas de luchas selladas en Carabobo Consciente de lo alcanzado aquel 5 de julio de 1811 El general en jefe libertador Simón Bolívar expresó Con ciudadanos, me rigorizo al decirlo La independencia es el único bien que hemos adquirido a costa de los demás Pero eso nos abre la puerta para reconquistarlos bajo vuestros soberanos auspicios Con todo el esplendor de la gloria y de la libertad El 5 de julio es declaración solemne de la independencia de Venezuela Y día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Hoy, 211 años después Aquí estamos, hombres y mujeres Defendiendo el bien más preciado que hemos reconquistado La independencia Con la misma firmeza en quebrantable y la voluntad de lucha En un permanente resistir Renacer y revolucionar Aquí está Venezuela, hermanos del mundo Libre, soberana, independiente Con una fuerza armada libertadora Y un pueblo de paz Aquí está, esta es la Venezuela de verdad La Venezuela grande La Venezuela de historia La Venezuela del futuro, aquí está Bendito seas por siempre 5 de julio Nosotros venceremos Viva la patria, viva la fuerza armada nacional bolivariana Independencia o nada En este acto cívico militar El pueblo uniformador ratifica su propósito Inquebrantable de preservar la soberanía La libertad Y la independencia de Venezuela Y demostrar al mundo entero Nuestra plena identificación con los valores e intereses De la institucionalidad democrática Hemos jurado defender En todo el momento Hoy día también Nuestra fuerza armada nacional bolivariana Seguimos siendo esos hombres y mujeres Precursores en defensa de la nación Si no quieres el mirar del águila La rapidez del rayo La fiereza del león La competitividad del tigre Echa pie a tierra Dos tigres para ser un tanquista Y menos aún Para combatantar El imponente Huracán blindado Tanquista por Venezuela Se aproxima la tribuna presidencial Las unidades motorizadas De la fuerza armada nacional bolivariana Comandadas por el ciudadano general de división Rubén Darío Mercedes Escobar Comandante de la 41 brigada blindada Punta de lanza De nuestro glorioso ejército bolivariado A bordo de un vehículo blindado G-72B1 Escultado por el coronel Jesús Padre El Carpio Benita Segundo comandante y jefe de Estado Mayor De la 41 brigada blindada Seguidamente ante la tribuna presidencial El imponente batallón de infantería Reforzado Catatumbo Comandado por el coronel Luis Eduardo Castro Cuenta con vehículos multipropósitos I-LUX 21 Sistemas antitanques BAPS Siendo sometidos a una reconforación En las vidas del ejército Con la actualización de armas antitanques Colocado en tierra en vehículos tácticos 4x4 Vehículos BTR-80 Es un vehículo blindado de fabricación rusa Con capacidad amplia Con tracción 8x8 con ruedas Y sellado para el transporte de personal de batería Con un motor B8 diésel De 260 caballos de fuerza Posee como armamento principal Una ametralladora De 14.15 milímetros Vehículo Nova SDK Es un voltero autopropulsado De 120 milímetros El chasis de BTR-80 El sistema de artillería Empleando las unidades como apoyo Lanza cohetes Gran 122 milímetros Este modelo sistema de artillería De lanza cohetes múltiples Se encuentra posicionado En un chasis plural El cual posee un motor B8 Cuenta con un alto poder de fuego Tiene capacidad para disparar 40 cohetes Vehículos de infantería Mecanizada BMP-3 Diseñado para un transporte De tropas rápidas y eficientes Para el combate como arma principal Cuentan con el callón convencional de Anima Raya de 100 milímetros El cual está estabilizado En dos ejes Este dispone de un sistema de tiro Computarizado y dispara proyectiles Alto explosivos De fragmentación Para robar de impuesto La solicitud del mayor de competencia de fuego Vehículos blindados T-72V1 Primera evolución del T-72V1 Con un peso de 41.5 toneladas Una velocidad máxima en el orden de los 60 kilómetros Posee un motor diésel B46 De 780 caballos de fuerza de potencia Cuenta con un cañón de Anima Risa De 125 milímetros Como arma principal Una apetralladora cañón Anima Risa BK-7 De 72 milímetros Sistema de artillería autopopulsada pistas 152 milímetros Es operado por una tripulación de 5 combatientes Los cuales deben cumplir funciones específicas De acuerdo a sus cargos Dispara una amplia gama de municiones Granadas estándar y granadas de alta precisión Friadas por telemetro láser Tiene un alcance máximo de 27.7 kilómetros Un peso de 42 toneladas posee como armamento secundario La ametralladora Ange de Car De 12.7 milímetros En la parte superior Controlada por el eje de pieza Maestranza talleres móviles de los vehículos especiales A las cuales permiten el sostenimiento técnico Como parte de requerimientos logísticos y apoyos A nuestras unidades de reacción rápida en tiempos de paz y de combate Maquina de ingeniería Apoya la movilización en eje de avance del batallón de infantería Mecanizado Gracias a las capacidades de su sistema El plan de movilidad a los vehículos Se estremece el paseo Los próceres Con el ruido A más allá de la ocupación motorizada De la armada bolivariada Comandada por el capitán de Correta Vera A bordo de vehículos 1916 Vehículos por su propósito De cohetes Coeterines Sistema diseñador Con personal técnico Especialista En la armada bolivariada Incorporando Un lanzador de cohetes Múltiples de 107 milímetros De fabricación iraní Nuestra ayuda Para apoyo de fuego A las unidades de maniobra De la gloriosa infantería De la isla bolivariada Hasta ustedes Los vehículos antiguos De la infantería de marina Bolivariada Poderos BN1 BN18 Y BN16 Vehículos Dignados Con capacidad De navegar En el barro Y siempre lanzamos Desde nuestros buques De guerra Llevan en sus entrañas La ferocidad Combativa Del infante De marina Venezolano Capaz de proyectar El poder naval A tierra Con gran capacidad De fuego Estos vehículos Son la punta De lanza Durante las operaciones Antigua Embaricaciones Guardia 25 Constituyen Los diseños De armas Principales Que integren Las curras De combate Pluvial Empleadas En el estado PURE Para expulsar A los terroristas Armados Narcotraficantes Colombianos De nuestro Territorio La armada Está en los ríos Lanchas Intersectoras Modificadas Y adaptadas Con la instalación De un lanzador De cohetes Múltiples Ciento Ciete Milímetros Y la D Que le brindan La capacidad De efectuar Ataques Cultivos Defensivos Y coordinados Con saturación Coeterí En contra De buques Plataformas E instalaciones Según sea La amenaza Y así Garantizar La soberanía De la patria Talleres móviles De vehículos Especiales Los cuales Permiten El sostecimiento Técnico Como parte Del requerimiento Logístico Cierra La agrupación Motorizada Naval Las ambulancias Táticas Que permiten La asistencia médica A los combatientes En el campo De batalla Un raza Del comando Nacional Antiextorsión Y secuestro La unidad De reacción Rativa Del comando Nacional Antiextorsión Y secuestro De la guardia Nacional Bolivariata Está conformada Por vehículos 24 Y camionetas Táticas Militadas De reciente Dotación Adaptados Específicamente Para realizar Desplegues Sorpresivos Y de contacto Que permitan Contrarrestar A los grupos Estructurados Vehículos De seguridad Vial El servicio De seguridad Vial Se remonta A los orígenes De la guardia Nacional Bolivariana Que presenta Las unidades Vehiculares Y motorizadas Que cumplen Una importante Visión En el resguardo De los usuarios En las vías De comunicación Terrestre De nuestro país Se presentan A las unidades Vehiculares De apoyo Adscrita Al comando Nacional Guardia Del pueblo Destinados A cumplir Funciones De articulación Social Para contribuir Al mantenimiento Del orden interno Y atender A las diferentes Necesidades De las comunidades En el área De salud Educación Alimentación Vivienda Cultura Deporte Identidad Nacional Servicios Básicos Y la conformación Comunitaria Militar Vehículo De reconocimiento Y orden público Modelo 24 Unidades Blindadas De choque Vehículos Multifuncional De licuación Modelo Valleta De fábrica Sencilla Cuenta con dos Propulsores Lanzaagua Cuya cadencia De 30 litros Por segundo Vehículo De obstáculo Tipo Barrera Automática De fábrica Sencilla Cuya característica Es Cómo funcionar Como barrera Automática La cual Se despliega En dos acercas Hidraú Y casa Para el cierre De vía Y la infiación De manifestaciones Este vehículo Cuenta con una capacidad Para 11 personas Posee cuatro camiones Con giros De 360 grados Grupo de reacción Inmediata Green Conformado por vehículos Motocicletas De alta cilindrada Permite transportar Efectivos especialistas En el control Y resta Recibimiento Del orden público Su propósito Es actuar Con efectividad Ante las amenazas Contra la paz Su ciudadana Dando respuesta Inmediata A las necesidades Del sosiego Certidumbre Y confianza Del pueblo Venezolano Residante la tribuna Presidencial En el paseo Monumental Los Proceres Una agrupación Del cuerpo De policía Nacional Bolivariana Tomísimo Tomísimo cuerpo Policial Creado por nuestro Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías Con sus unidades Especiales Representadas por un Vehículo Ford Commander Por vehículos VN4 Y tres vehículos Otobelara Y cien motocicletas Tienes el perfecto De un cívico Militar Policial Protegen Definden Y sirven Al pueblo Hoy más que nunca Tenemos patria Patria Perpetua Unidad Unidad Lucha Batalla Y victoria 5 de julio 1811 5 de julio 2022 211 años De la firma Del acta De la independencia De Venezuela Día De la patria Día De la fuerza Armada Nacional Bolivariana Viviremos Y venceremos Leales siempre Traidores Nunca Se presenta Aéreos no tripulados De diseño Y fabricación Nacional Antonio José de Sucre 100 De observación Reconocimiento Y ataque Y ataque Con capacidad Antitanque Y antipersonal Y el sistema Antonio José de Sucre 200 A la volatoria Velocidad Alto sigilo Y capacidad De observación Reconocimiento Ataque Casa Antidrones Supresión Defensa Aérea Enemica Representante La tribuna Presidencial La agrupación Del comando De la defensa Aérea Espacial Integral CODAI Somos Todos Comandado Por el general De brigada Eduardo José Celode Tapia Ante ustedes En sistema Y clase Ese misil De corto alcance Desplazándose De los vehículos Sudolín Cocho por ocho Y motor O2KNR Sumamente Disuasivo Y de gran efectividad Sistema De callones Anteros Sub-23 Milímetros Cortinas De fuego Altamente Destructivas Contra Enlugaves De alas Rotatoria Revolcados Por vehículos De una De fabricación Nacional Sistema Del radar Ese Y alerta Temprana De largo Alcance Son Los ojos Y oídos De todo Nuestro Sistema Defensivo Los radares Del sistema De defensa Ofrecen El escalonamiento Eficaz De vigía Aéreo Para la toma De decisiones Acertadas Y no Continuas Sistemas Detenido Alcance Pechona 12M Y sistemas Boca M2E El terror Contra el enemigo Aéreo Lucha Sin cuartel Contra Tienes Bombarderos Y cazafultivos El poder Aeroespacial Ha logrado Neutralizar Hasta la fecha 296 Aeronaves Ilegales Apegado A la ley De control Para la defensa Integral Del espacio Aéreo Venezolano Sistema Sistema De largo Alcance Aten 2500 Punta De lanza Del poder Aeroespacial El Sistema Es el único En América Se puede hacer Seguimiento Sin destrucción A blancos Aéreos A una distancia Mayor De 200 Kilómetros Concentrando El poder Aeroespacial CODAR Somos todos Aviación Militar Me has enseñado A mantenerme En vuelo Crucero A moldear Mis alas Y a sostenerme En el aire Y a ser Raudo Y veloz Como el halcón Peregrino Hombres de la patria Habéis conseguido La gloriosa Y el magnanio Fervor A honrar La libertad De la república Y la milenia Bolívar Se da inicio A este pasaje Aéreo Alegórico Al 200º Primer aniversario De la firma De la acta Independencia Se presenta Ante este Paseo monumental El alaca ocho Conformado Por una formación Rombo En la tierra Los mejores En el aire Carazadores En la superación Siempre especiales En la guerra Y en la paz Hoy más que nunca Representando La integración Del poder Aeroespacial Como una estructura Doctrinaria De la fuerza Armada Nacional Bolivariana A través De la fuerza Aeroespacial Con las operaciones Y acciones Demostradas Recientemente En Catatumbo Oriente Del país Y toda la extensión De nuestras fronteras Porque Apure Es nuestro Se aproxima En vuelo En la libertad De la patria En el olor De la soberanía Hoy 5 de julio Del año 2022 Una perfecta Formación Híbrida En rombo De aviones Sukhoi 30 Pk2 Y aviones F16 Que bajo este cielo Subespacio aéreo Los hombres Y mujeres Juraron defender La república Podrán observar Dos aviones F16 A pesar Del bloqueo Asediado Por los imperios Del norte Durante más De 20 años Hoy Continuamos Volando Por la patria Más que nunca Estaremos En el aire Porque Venezuela Puede estar Tranquila Seguiremos Combatiendo En el aire Sobre el eje De pasaje Se presentarán Dos grupos Aéreos Punda de lanza De la aviación Militar De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nuevamente Se vuelvan A unir En vuelo Magistral Sobre los valles De Caracas Esta impecable Formación En rombo Observando así A los poderosos Grupos aéreos De casa Número 11 Número 13 Y el importante Avance tecnológico Que poseen Estas aeronaves Permitiendo así Mantener cohesionado A la patria Al pueblo Y a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Pueblos del mundo Las glorias de la república Serán El arma maestra A la altura De los grandes retos Siempre con eficiencia Y constancia Las alas de honor Cubriendo el cielo De la patria Hoy y mañana Y siempre seremos Protectores Y vengadores Y en todo tiempo Todo lugar Invencibles Indestructibles Aviación militar De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Paladín Del espacio Soberano De esta manera Final esta Final esta Ese imponente desfile Cívico-militar Conjunto En celebración Del ducentesimo décimo Primer aniversario De la firma Del acta De la independencia De Venezuela Día de la patria Y día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Narramos para ustedes Pueblo venezolano Primer teniente Mercado Génesis Señor Luis Sánchez Y primer teniente Johnny Hernández Viva la patria Viva Venezuela Independencia O nada Fuerte los aplausos Pueblo de Venezuela En este 5 de julio Independencia O nada Muy buenas tardes Cívico-militar Conjunto Con la participación De doce mil veintitrés Mujeres y hombres Que muestran la hidalguía De un pueblo Que hace doscientos once años Se rebeló Contra el coloniaje español Y le gritó al mundo Que somos libres Y soberanos Hoy se mostraron Las fortalezas Del patriotismo De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y el compromiso De todo un pueblo Organizado en defender La soberanía Con estas imágenes Despedimos esta transmisión Ha culminado esta transmisión conjunta De radio y televisión Gracias por su atención Sigamos haciendo parte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!